Hemos comenzado a compartir durante esta semana los motivos y la manera como Dios debe prepararnos y nosotros debemos dejarnos preparar para la predicación del Evangelio. Dos elementos que deben ir juntos. Y ya vimos en nuestra introducción general que estamos motivados por el amor de Jesús. Ahora vamos a entrar en algunos elementos de la preparación. Y lo primero que vamos a ver hoy tiene que ver con la experiencia personal que nosotros vamos teniendo con Cristo. Porque esa experiencia de cercanía le permitió tanto a los discípulos como a las mujeres cuando fueron a la tumba ir a dar la noticia con un énfasis diferente. Hoy veremos el tema compartir la buena noticia. Lecciones de la Biblia A continuación Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la Palabra de Dios. Lucas 24, 11 y 12 Con respecto a la buena noticia, el Evangelio de la Resurrección de Cristo, Hay tres personajes hoy que vamos a analizar. El Evangelio de Cristo y la buena noticia tenía varias partes. Por ejemplo, cuando Cristo nació dijo, les doy nuevas de gran gozo. Cristo nació. Es una porción del Evangelio. El inicio de su ministerio, su muerte, su resurrección. Aquí estamos en el caso de Él ha resucitado. Y la primera reacción, vamos a verla, son las mujeres y María Magdalena. Cuando resucita Jesús, esas mujeres corrieron a contarlo, corrieron a contarlo. ¿Ustedes creen que se quedaron pensando en el ridículo de, ay, y si no nos creen, y si creen que estamos locas? No. Hubo varias razones. Número uno, fueron valientes, fueron pioneras. Tuvieron fe, no nos va a pasar nada con la guardia romana. Tuvieron fe, alguien nos va a quitar la piedra sabiendo que tenía un sello romano. Fueron con fe, la motivación correcta. Fueron porque amaban a Jesús. Iban a ungirlo con las especias aromáticas porque no alcanzaron el viernes, porque comenzó el sábado y lo guardaban conforme al mandamiento. Pero también tuvieron el privilegio de hablar con un ángel que les dijo, vayan, cuenten. Pero luego Jesús se aparece a María y le dice, yo he resucitado. Ah, tuvieron un encuentro personal y por eso cuando fueron a contar el Evangelio, fueron corriendo. Por eso es que yo no corro. Por eso es que estoy tan lento en la predicación del Evangelio. No tengo un encuentro personal con Cristo. Ahora el segundo ejemplo. Pedro. Pedro fue incrédulo como los demás apóstoles. Pero aún así corrió a la tumba. ¿Y qué se encontró? Una tumba vacía. Y tuvo que empezar a depender, Pedro y los demás apóstoles, de lo que contaron las mujeres que tuvieron una experiencia personal. Aquí ya hubo un creer, pero yo tengo que ver. No perdamos tiempo en que... Los hijos creen que los papás deben tener una experiencia espiritual para pasárselos a ellos. No, 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 no. Cada quien debe tener su propia experiencia. Y por eso Pedro fue lleno de dudas porque no tuvo una experiencia personal. Y el tercer caso está el de Tomás. La incredulidad. No creo, no creo, no creo. Las reacciones a compartir la buena noticia depende del tipo de relación que tengamos con Cristo. Es cercana, es estrecha. Alguien me la pasa o no la tengo. Este es un punto importante. Debemos prepararnos teniendo una experiencia personal con Cristo cada día. Oremos. Señor, gracias por tus bendiciones y ayúdanos a acercarnos a ti, a estrecharte. Y esa experiencia nos llevará a predicarle y salir corriendo a hablar de ti a otros. En el nombre de Jesús. Amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Amén. Amén. Gracias por ver el video.